Pudiera parecer que la noticia del fin del mirandismo es una buena noticia y cuando uno ve el vídeo de la despedida de Miranda pues puede albergar ciertas esperanzas de que esta pesadilla, esta locura y esta idolatría porque es idolatría de un ser humano, se acerca a su fin pero ahora más que nunca tengo un temor enorme, un temor inmenso de lo que pueda ocurrir y si os digo la verdad, el último vídeo de Miranda más que dejarme tranquilo me ha dejado profundamente intranquilo Madre mía, cuando uno se acerca a una fiesta, a un evento importante cuando se acerca el día de tu boda o si estás enfermo, cuando se acerca el día que te van a hacer un trasplante o que te van a curar o como cristianos se acerca el día de nuestro encuentro con Jesús y la resurrección de nuestros cuerpos el gozo es inmenso, es inmenso yo como cristiano estoy deseando de una manera intensa y especial el día en el que vaya al encuentro de mi Señor y Salvador y que pueda recibir no solo las promesas sino pueda ser testigo en mi propio cuerpo de esas promesas pero mucho más allá de la transformación de mi carne mi anhelo y mi esperanza, lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada es encontrarme a mi Señor y estar siempre con Él esa es mi principal, no es esperanza, mi principal anhelo no es un anhelo físico, es un anhelo de encuentro de un creyente con su Salvador con Cristo Jesús y si todo esto debiera de ser una ocasión gozosa, especial, maravillosa lo que vemos en el vídeo de Miranda no es más que un triste espectáculo un momento profundamente amargo parece que Miranda va a ser crucificado más que va a ser transformado parece que Miranda más que mirar con gozo a esa fecha lo mira con auténtico tristeza y pesar y si miras el vídeo del gobierno de Dios el vídeo de Creciendo en Gracia y ves las celebraciones en distintas partes de América del cumpleaños de Miranda todo el mundo está con barbacoa, gozo, su alegre pero solo hay uno que está triste cómo es posible que en esa versión del cristianismo de Creciendo en Gracia todo el mundo esté contento menos el que se supone que es Jesucristo hombre no, no tiene explicación y como no tiene explicación y como hemos sido testigos de otras sectas y de otros eventos desagradables y desgraciados mucho nos tememos que las peores cosas se van a cumplir y no lo deseo mucho me temo que Miranda no solo va a poner fin con una profecía fallida porque la transformación queridos amigos no va a ocurrir en esa fecha y si ocurriera en esa fecha no sería lo que ellos esperan sino otra cosa que la Biblia llama arrebatamiento y no es para los idólatras sino es para los seguidores de Jesucristo porque los idólatras no tienen parte en el reino y aquellos que han creído en un falso Cristo aunque estén equivocados no tienen parte en el reino y en la venida de Cristo así que desde el punto de vista de un líder autoritario egocéntrico ególatra vanidoso complaciente consigo mismo lo que vemos es que para Miranda es el fin es el fin de su forma de vida es el fin de su pequeño imperio y no está contento Lisbeth está más contento que él mucho más contenta está gozosa está hablando Miranda de las cosas que van a ocurrir y está como una mujer que cree en su señor con minúsculas ella está gozosa Miranda no ¿qué es lo que ocurre aquí? lo que ocurre es algo gravísimo lo que ocurre es que Miranda ve el fin y quiera Dios que en primer lugar que Miranda se arrepienta pero también quiera Dios que la locura de Miranda no se lleve hasta las últimas consecuencias las vidas y las conciencias de los que están engañados por la doctrina del mirandismo que reemplaza a Cristo por un hombre lo he dicho en mi blog otras veces aquí yo veo dos alternativas o tres quizá desaparición de Creciendo en Gracia reconversión de Creciendo en Gracia con una nueva doctrina más fabulosa más loca más extraña que diga bueno no nos equivocamos en cuanto a lo que ocurrió en la transformación pero lo que ha ocurrido es un nuevo entendimiento es la transformación espiritual o no sé qué cosa y lo que cambia no es la fecha sino el contenido de esa profecía y en lugar de pedir disculpas se reafirmen a sí mismos esta es una segunda opción ha ocurrido con los testigos de Jehová los testigos de Jehová pusieron fecha que en 1914 iba a ser la segunda venida y dijeron que no que lo que había ocurrido en 1914 es que el diablo así había sido expulsado y Cristo gobernado en el cielo y que la generación que vio la primera guerra mundial sería la que sería testigo de la segunda venida esto tampoco ocurrió esto tampoco ocurrió y ignoraron esta profecía sobre 1914 los mismos adventistas en sus orígenes también pusieron fecha a la segunda venida vistiéndose de blanco yendo a los tejados de sus casas y ahí sentados esperando a Cristo Jesús y no ocurrió y se inventaron otra doctrina que era bueno en esa fecha lo que ocurrió fue la limpieza del templo entonces del templo espiritual en el cielo entonces no nos equivocamos de fecha nos equivocamos de lo que iba a ocurrir en esa fecha esta es la segunda alternativa es mala pero no es la más mala la tercera y peor alternativa de todas es el suicidio es la desesperación para las personas que no comprenden creciendo en gracia y para las personas que no muestran ningún tipo de compasión por desgracia tengo que leer en el blog comentarios muy feos y no de los mirandistas que algunos los más exaltados lanzan todo tipo de bueno de lo que tienen en el corazón pero también hay otras personas que en el corazón no tienen ni amor ni compasión y y solo lanzan malos deseos no deseo mal para creciendo en gracia no deseo mal para miranda no deseo mal para las personas que están siguiendo a miranda pero si tú te metes en la piel de alguien que ha sido manipulado y violado mentalmente y yo lo sé porque fui miembro de una secta y tú de pronto le quitas a ese ídolo que tienen que es miranda y le quitas todas sus esperanzas porque ellas han puesto absolutamente todas sus esperanzas en miranda y se la arranca del corazón esa persona queda con un vacío enorme con una soledad absoluta y con una tristeza inconsolable y para muchos la solución va a ser quitarse la vida de alguna forma ir a la nube de testigos y esperar que ese suicidio pues bueno no les sea tenido en cuenta porque ellos son salvos siempre salvos se me pone la piel de gallina de pensar en eso y este vídeo también es una advertencia para aquellos que sé que no hay muchos seguidores de miranda que vean este blog ni que vean estos vídeos ojalá que haya alguno como ha habido algunos y familias enteras que han salido de la tiranía mirandista pero cuando llegue aquel día me gustaría que tú usando tu mente tu mente renovada qué va a ocurrir si no viene la transformación que esperas cómo vas a reaccionar ante esa decepción seguramente tú digas no, no, no estoy seguro va a ocurrir no hay duda es una promesa y seremos transformados pero yo te estoy haciendo pensar razonar qué ocurrirá cómo vas a reaccionar si no ocurre lo que esperas y quiero que pienses en eso antes de que ocurra para que no te dejes caer en la desesperación y para que no te hundas en tu propia tristeza hay una esperanza mucho mayor que la que te trae miranda hay un futuro mucho más hermoso que el que te trae miranda y más importante hay un salvador perfecto y sin fallos sin mezcla de pecado en su vida sin mezcla de mentiras y argumentos torcidos se llama Jesús él no cometió engaño ni se halló pecado en su boca él dijo siempre la verdad él permaneció con los suyos hasta el fin él los amó hasta el último momento él no se sirvió de ellos sino que le sirvió a ellos nunca te defraudará Jesús el hijo de María el que nació en Nazaret el hijo de Dios el eterno hijo de Dios así que cuando ocurra aquello en lo que ni siquiera quieres pensar quiero que pienses en que hay una esperanza indestructible con un salvador incontaminado y perfecto eterno sin principio ni fin no un hombre al que se le unió el espíritu de Jesús sino Jesús mismo el eterno hijo de Dios hecho hombre resucitado y glorificado quien viene por segunda vez hay una esperanza preciosa y existe una gracia que no se termina una gracia que no se acaba y que comienza en el momento en el que tú te das cuenta de que eres un pecador has fracasado miserablemente no has dado la talla de lo que Dios espera de ti y con esa miseria con ese pecado te presentas delante de él y él te recibe porque él dice al que a mí viene no lo he hecho fuera así que preséntate ante el perfecto salvador no te dejes vencer por el temor ni por el desánimo oro por Miranda oro por Liz y su hija oro por los obispos oro por los sencillos seguidores de Miranda para que podáis encontrar y ser iluminados y conocer a Cristo Jesús el que murió y resucitó que él os guíe y él os dé paz y que en este momento tan oscuro podáis encontrar vida eterna y una gracia que no tiene fin hasta pronto